Y ya regreso a sala de entrevistas para comenzar el diálogo con mi próxima invitada en la tarde de hoy. Ya adelantábamos el tema, tiene que ver con la fototerapia, sus aplicaciones en la medicina veterinaria. Es un asunto interesantísimo del cual también quisimos abordar en esta jornada. Ya recibo y es un placer que esté con nosotros la doctora Milagros Morales Vargas, máster en ciencias de la educación, diplomada en homeopatía y terapias complementarias. Bienvenida a Tiempo Real, ¿cómo está? Muchas gracias, encantada de estar con ustedes. Es un placer que haya aceptado la invitación y nos acompañe aquí en Tiempo Real en nuestro canal cubano de noticias. Se impone una pregunta, tratar evidentemente enfermedades por medio de la acción de la luz, de eso se trata, ¿verdad? Sí, fototerapia significa fotoluz, es decir, que serían terapias tratadas por la luz. Cada color va a cubrir un tipo de acción para cualquier enfermedad, por ejemplo, para casos de inflamaciones, está el verde y el azul, antibiótica también, igualmente sirven para eso, el rojo es cicatrizante, vitalidad, activa los chakras. Es interesantísimo cuando usted le da el color rojo a nivel de los chakras, la curación va a ser más rápido. Oh, qué bien. ¿Por qué? Porque esos están desnivelados, no están en línea. Sin embargo, cuando usted le da ese color, la curación va a ser más rápida. ¿Y el efecto? ¿El efecto? Es enseguida. Ya tenemos casos curados. Qué bien. En los ojos, ahí distribuimos la consulta en oftalmología hace dos años en Carlos III. Magnífico todas las curaciones. Ojos ulcerados, heridas, perritos que se pelearon, ¿me entiendes? De que ya muchos veterinarios no le daban esperanza de vivir sin embargo con este color cicatrizante, es muy bueno. Y no solamente eso, cuando usted le da ese color en el agua, igualmente. También. Porque a veces yo no veía, yo iba una sola vez a la semana, le decía traigan el agüiter vida, le daba el color y se lo vas a tomar y le das lavaditos oculares, porque sustituye los colirios antibióticos. Qué bien, qué interesante, son cuestiones que ni sabía que se podían emplear. Es increíble. Y sobre todas las cosas, pues facilitaba esa mejor calidad de vida para nuestra mascota. Y el bienestar, porque muchas veces van a perder un ojito y sin embargo podemos recuperárselo de esa forma, más sana y segura. Perfecto. Ahora, estas técnicas han demostrado, doctora, ser eficaces en tratamientos de diversas enfermedades de los animales, que de hecho ya usted hacía referencia. ¿Me puede poner algunos ejemplos también concretos? Lo más común que teníamos ahí, por ejemplo, estaba en la oftalmología, pero bueno, trataba una intoxicación, por ejemplo. Me pasó y sin embargo se le daba esto y el animal asombrosamente salía del problema sin otro uso de medicamentos. Ya te digo, las úlceras, las cataratas, algunas cataratas incipientes muy bien, los perritos llegaban. La ceguera, el casito de Chueck, le comenté que era una secuela de moquillo, igual era paralítico. El problema de envioso que ya le afectó, también le pasé por los chakras y apliqué todas las terapias. ¿Ese perrito quedó? ¿A partir de qué tiempo se comienzan a ver los resultados de esta terapia? Depende del caso, si es agudo crónico, depende del nivel que esté, porque muchas veces me lo traen muy tarde, entonces hay que trabajar un poquito más, ¿me entienden? Pero la respuesta da al animal. Exactamente. Porque eso es, usted le aplica esos tratamientos y el nivel energético aumenta y él es el que va a responder. Claro. Los expertos también en estos temas recombinan sobre todo la generalización de estas terapias en centros productivos, en clínicas veterinarias. Es una técnica sobre todo que contribuye, ya lo veíamos, al bienestar animal. Claro, porque es inocua, está aprobada también por la Organización Mundial de la Salud, no hace daño ni al animal, ni al medio ambiente, ni a las plantas. Es decir, que es muy excelente esas terapias y vas a ver enseguida el efecto inmediato. Ahora, estas técnicas, estas terapias, ¿dónde se aplican? ¿Quiénes son los que están capacitados justamente para realizar este proceder? Esta parte de la fototerapia es nueva, es novedosa. Yo llevo ya un poquito más tiempo con ella, ya estamos dando algunos cursos, queremos implantar para que los médicos se realicen en estas cosas, porque es muy importante. La Cujay es el primer, el pionero en esto. Fue el que me aportó el equipo en 2012 y empecé en Villena, allá en Politécnico Villena, en la clínica que tenemos allí. Empecé con animales productivos, en la parte de la conjuntivitis que era lo que me tenía. Igualmente, igual, muchos resultados espectaculares. Y de ahí pasé acá a los terceros. Entonces, bueno, ya lo que queremos es capacitar a todos los médicos para que tengan este tipo de terapia, bueno, y acercarse a los especialistas para que quiera en el equipo. Otra cuestión importante, porque es que sabemos también del uso de los grandes beneficios de la homeopatía. Usted, antes de comenzar nuestra entrevista, hablábamos sobre este tema, una terapia complementaria, sobre todo, que ayuda también a la salud del animal. Me gustaría que nos ofreciera un poquito más de detalles. Sí, la homeopatía es un poquito más antigua. 1786 surgió allá en Alemania, que fue la pionera. Ya aquí en Cuba, en la década del 90, se empezó a utilizar con mucho ámbito. Entonces, ¿qué pasa? Que la homeopatía, ya lo dice, homeo, similar, trata a los semejantes. Es decir, que el animal que te llegue, este médico que esté capacitado, debe estar bien, es decir, hacer un examen minucioso de ese animal. Porque nosotros vamos a tratar de bajar los síntomas, no la enfermedad, al revés de la alopatía. ¿Por qué? Porque es importante modalizar esos síntomas. Me llegó un perrito y usted le pregunta, bueno, bueno, ¿cómo son las secreciones, las hecefecales, de qué colores son, de qué olor? ¿Me entiendes? Es importante eso y a partir de ahí usted determina el medicamento ideal para eso, específico que hay. Trata todos los tipos de enfermedades de las especialidades médicas que existen, las ortopédicas, las ginecológicas, tanto productivo como afectivo. Y los resultados son magníficos. Bueno, habrá mismo las producciones que es importante, una puesta, una gallinita que no te ponga, una vaquita que no produce la producción láctea necesaria. Entonces, ayuda al incremento de peso, ¿me entiendes? Ayuda a ese ternerito a que crezca, a que gane en peso un cerdito. Y vamos a aportar esa alimentación sana, segura, no es residual, ni en leche, ni en carne, ni en huevo, que es importante. Porque entonces, si usted es alérgico y yo le doy esa carnecita con algún químico, ¿qué pasa? Se intoxica, produce una alergia. Sin embargo, con esto no, o un niño, no sucede esto. Todo por la salud y el bienestar animal. Exactamente, y para el hombre también, que es importante. Sobre este tema, usted también me decía la importancia de resaltar el tema que se desarrolla en la escuela. Ajá, sí. Yo le decía que en el Instituto Poliqueternico Villena Revolución, que ya no se llama así, se llama Rubén Martínez Villena, porque ahora se quedó en la escuela, ya se está aplicando desde el 2001, se está en la clínica nuestra, yo lo vengo usando y se le estaba dando lo real. Pero ya se implantó en cursos complementarios a los estudiantes de primer año para que conozcan, no solamente la homeopatía, todas las terapias. Y cuando vayan a trabajar en su futura vida laboral, se impongan los retos que se les presenten y puedan responder a eso. Porque ahora mismo hay su déficit de medicamentos y ellos son capaces de responder y de aplicar esa terapia con seguridad y sin conveniente. Las personas que ahora mismo nos están viendo en cualquier parte de nuestro territorio nacional tengan una mascota que necesiten este tipo de tratamiento, ¿en las provincias también pueden acceder a estas terapias? Ya existen una cantidad, en 25 paseos se realizan los diplomados. Allí ya tenemos nosotros una cantidad de profesionales y no solamente profesionales, técnicos también capacitados que pueden aportar en esto. Y es decir, que el que tenga problemas con un animalito, el médico homeópata se llama así. Que le pregunte siempre a la que usted es un homeópata, es capaz de darle o emitirle una receta en 6.23 que usted va a hacer una fórmula y ellos se lo hacen ahí. De todas maneras, la farmacia normal de los humanos venden los alivios que algunos sirven, ¿entiendes? Porque hay indigestiones, hay problemas para un asma, para un problema inmune, que levanta inmunidad y realmente resuelven las situaciones igualitas. Claro, siempre necesaria con la prescripción y el conocimiento de un médico veterinario para que evidentemente realice estas técnicas. Yo agradezco muchísimo que nos haya acompañado en esta tarde. Le invito a una próxima emisión a que también comparta con nosotros otros temas que tienen que ver con la salud y el bienestar animal. Y quizás en la próxima invitación, pues la mascota si acepte la visita. Ay, lo vamos a traerla. Sí, pienso que sí. Aquí a nuestro programa. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Tengo un buen lunes y una excelente semana. Usted siga junto a nosotros. Hay mucho más para compartir. Bienvenidos y acaba de conectarse a la señal de nuestro canal.